Música Todo lo que pasa en este partido, cierre del gran carnaval de Mazatenango El árbitro Juan Carlos Guerra dice, juegue el muchacho Nos vamos para los 45 minutos finales, gracias a Dios ¡AiFootball! A favor del equipo de Kreme, atención que va a haber peligro, se viene el tiro Tiro de esquina, Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer Con más de 900 saquencias en todo el país, pelota arriba Agarra Trigueño Foster, esa pelota en cabezazo Ya está prácticamente en rojo, pelota de paredes que saca de portería, minuto 8 Cayendo por elevación ahora, tres cuartos de cancha, quedando cortito Paolo que no tiene, Suárez filtra un balón Bueno, sector derecho, va a llegar Figueroa Elfidea, última línea Centro y abajo, pelota en fondo ¡Golazo! ¡Ay, golazo el Cacelser! ¡Ay, golazo el Cacelser! ¡Ay, golazo el Cacelser! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, aso, 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 aso! ¡De crema! ¡Una pelota que viene centrada! ¡Paolo Suárez, camisa 8! ¡La profundiza! ¡Paolo Suárez, camisa 8! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! En el minuto 9, correspondiente a la segunda parte, Comunicaciones tiene 1 El equipo de Sushi, 0 y fue un golazo al Cacelser Pero Figueroa gana una vez más Y luego de ganar una vez más, Figueroa Hace el centro Muy bueno para la llegada de Paolo Suárez Y Paolo Suárez empuja con su pierna derecha Es el 1 a 0 Muy merecido para un Comunicaciones superior hasta el momento del partido Comentario, Tigo, en todo Guatemala, estoy contigo Si hay interrupciones en la comunicación Cuando hay una pelota, que vuelve a ganar Suárez Atención, se viene la contra del equipo de Comunicaciones Busca la segunda, la centro, Suárez, perfecta Dejándolo de abajo, que loca al fondo Gol, 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 gol Alcacelser, gol, Alcacelser, gol, Alcacelser Gol, Alcacelser, gol, Alcacelser Golazo, golazo, aso, 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 aso Crema Figueroa, camisa 29 Una pelota filtrada por mismo Figueroa Se la puso al fondo, a mano izquierda para Paolo Paolo Suárez se la toca Y deja Figueroa de frente al portero Se abrió sobre el costado izquierdo Se la filtró Y mete el segundo el equipo de Crema En el minuto 15 Cremas tiene dos Su chisero Y fue un golazo Alcacelser Tidierza Gastume Tratando de buscar a Pelaní Si señora Pelaní de media vuelta Se lo comió De comunicaciones navega Y se va Montepeque De médico, poeta y loco Todos tenemos un poco Doctor Le quitaron la pelota Montepeque Hombre del Surracha, sin goles Viene Jim Patrick Howell Howell cobra pelota por arriba Corto encabezazo Perfecto el que tenía que ser Benítez despecó el peligro Sin embargo vuelve una vez más al ataque La pelota quedó en falta Dixell refería El árbitro dice Señoras y señores Termina el partido Final del partido Gana Cremas Gana el equipo de comunicaciones Dos goles por cero Cremas tiene dos Sushi cero Termina el juego